Este es un proyecto que he presentado, viene a ser una prórroga de un proyecto que ya hemos presentado el año pasado, lo hemos tratado en el recinto con distintas comisiones. Salió aprobada la ordenanza de eximisión de impuestos a todo el personal de salud privado y público. Salió de acá aprobado del consejo y fue promulgado también en la municipalidad. O sea que es una ordenanza, la 15.672. Esta ordenanza se vencía en diciembre, nosotros no estuvimos en actividad, así que ahora presenté la prórroga. La prórroga recién se acaba de aprobar, espero que el Ejecutivo la promulgue lo más antes posible, porque incluye al personal médico, al personal enfermero, o sea que a todo el personal que está afectado en salud pública provincial y salud pública pública y privada, incluido el personal de maestranza también. Así que es necesario que salgan. Esto es un apoyo que le estamos brindando del consejo deliberante a aquellas personas que están en la trinchera desde el día uno, cuidándonos a todos los salteños, a todos los ciudadanos. Así que es una ayuda y es una caricia que le estamos haciendo en beneficio de todos ellos los que están haciendo por nosotros. ¿Cuáles son los impuestos que se pasan en la exención? Tasa general de inmuebles, erradicación de automotor, impuesto inmobiliario, pero ellos tienen que optar por uno u otro, no son los tres juntos, tienen que optar el beneficiario por uno u otro. La prórroga la hicimos hasta el mes de julio de este año, de continuar con la pandemia y de continuar esta situación que estamos viviendo todos, supongo que sí la vamos a seguir prorrogando y pidiendo también al Ejecutivo el acompañamiento. ¿Qué es la elección de cada persona? ¿A qué impuesto quiere acceder? ¿A qué exención? Claro, 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 contribuyente, cualquier contribuyente tiene la opción de decir cuál es la opción de un solo impuesto.